Mi nombre es Daniel Altamirano Gómez, yo soy regidora de Igualdad de Género y de la Ciudad Educadora. Hace más de 10 años, ONU Mujeres decretó que teníamos que hacer algo los días 25 de cada mes, como lo conocemos todos, el Día Naranja, con el motivo de visibilizar a las mujeres y que siempre estemos empoderándolas a cada una de ellas. Por este motivo, nosotros decidimos presentar un foro en el cual vamos a hablar del tema gastronómico. Nuestra moderadora va a ser la licenciada Tania Arenas, ella es investigadora y cronista gastronómica. También nuestras panelistas serán Aurora Toledo, ella es empresaria en el área de gastronomía itzmeña, Eva Quino y Lupita Añorbe Zabaleta, ellas son cocineras tradicionales. También nos acompaña Yolanda Pech, ella es periodista gastronómica. Queremos en este foro, en este conversatorio, que se visibilicen ellas y que se vea cómo se ha luchado en la gastronomía y más ahorita que estamos en el marco de las festividades de Oaxaca, que es nuestra Guelaguetza, una de las festividades más grandes de Oaxaca. Entonces, sin más, las dejo para que disfruten de este foro y sobre todo, vean cómo ha sido la lucha de las mujeres y cómo al día de hoy han estado empoderadas. Muchas gracias. Muy buenos días, nos encontramos en el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. Y en este día 25, Día Naranja, en el que es una iniciativa de ONU Mujeres, donde siempre se propone visibilizar a las mujeres. Y justamente el día de hoy agradecemos al municipio de Oaxaca de Juárez y a la regidora de Igualdad de Género y Ciudad Educadora de Yanira Altamirano Gómez por abrirnos este espacio para implementar los conversatorios del empoderamiento de la mujer a través de la gastronomía. Y el día de hoy les voy a presentar a grandes mujeres y amigas que han abonado por esta gastrosofía en nuestra ciudad de Oaxaca. Y me refiero a gastrosofía porque Sor Juana Inés de la Cruz, una gran mujer y pensadora del siglo XVII, implementó este amor por la gastronomía. Y justamente tengo de invitada a la gran chef y integrante del Comité de Canirac, Oaxaca, Aurora Toledo. Bienvenida. También tenemos a Evangelina Aquino, cocinera tradicional y mujeróloga de Tlacolula de Matamoros. Bienvenida. Tenemos a Yolanda Pech, periodista gastronómica de Oaxaca de Juárez, de Leche Contuna. Bienvenida, Yolanda. Y bueno, amigos, soy Tania Arenas, la reina de los moles. Y el día de hoy, justamente, vamos a hablar de esta suculencia, el refinamiento, la variedad y el placer que sustentan la fama de la cocina oaxaqueña, que ya reflejaba su esplendor desde la corte imperial de Montezuma. El maíz, el chile, el cacao, el aguacate, el frijol, el nopal, el fuego, han acompañado a miles de mujeres a lo largo de siglos de historia, en épocas prehispánicas, noohispanas, revolucionarias y actuales, en donde miles de ellas tienen historias maravillosas que contarnos. Y bueno, justamente quiero empezar para preguntarles, ¿qué es para cada una la gastronomía en su familia como mujeres? Aurora, ahorita, si empezamos por ti, por favor. Pues buenos días, un gusto estar acá y gracias por esta invitación. ¿Qué es la gastronomía? Pues yo pensaría más que hablar de gastronomía, hablaría de la alimentación. Y cuando hablamos de la alimentación, hablamos de la vida, porque eso es lo que hacemos todos los días en familia. Creo que la cocina es el lugar más importante de una casa, porque la cocina es donde se recibe la vida, la cocina es donde las mujeres, al menos las mujeres de mi historia, es donde preparaban ese chocolate espeso, lleno de recaudos, para ayudar al alumbramiento. Y entonces, con esta simbología, justamente, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, yo lo sigo haciendo en la familia, es el lugar en la cocina donde damos oportunidad de nutrir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que salgan justamente exitosos a la vida. Entonces, la cocina creo que es una parte fundamental de la vida, porque es la vida misma, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, para Eva Quino, la cocina ha sido, y lo he dicho en repetidas ocasiones, ha sido en tres tiempos. Ahora, en esto, en cuatro. En tres tiempos, inicialmente, porque aprendes a cocinar, porque eres la hija mayor, y porque tienes que ayudar en las labores de la casa. En el segundo tiempo, atiendes que aprendes a cocinar, porque eres mujer, y porque es tu obligación, y porque es lo que es tu rol dentro de la sociedad, cocinar, la cocina. En el tercer tiempo, fue por amor, porque fue por el amor a la familia. Después de una enfermedad de un hijo, regresas a tu cocina tradicional, ya que tenemos que cuidar la alimentación de los hijos, y nos damos cuenta que nuestra cocina tradicional es salud para nuestro cuerpo. Entonces, cocinas ahora por amor. Cocinas también por necesidad, porque después de varios eventos lamentables en mi vida por defender los derechos de las mujeres, me veo la necesidad de vender comida. Y gracias a ello, registro una marca de mole y chocolate, en donde doy el sustento a mi familia. Y para finalizar, el cuarto y último tiempo, que es el más hermoso que estoy viviendo ahorita con el tema de la gastronomía, y con el tema de la cocina tradicional, es ahora hablar en representación de las mujeres de mi comunidad. Porque ahora me doy cuenta de todo el acervo cultural y gastronómico que tenemos, y que no nos damos cuenta que lo tenemos, que no nos damos cuenta que lo sabemos. Pero ahora en este tiempo que estoy viviendo la gastronomía, me doy cuenta de la herencia gastronómica que traigo, tanto de mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, y no solamente de ellos, sino de todas las mujeres de mi comunidad, ya que Tlacolula es una comunidad en donde se va todavía a dejar la gelaguetza, en donde las mujeres preparamos de manera colectiva el mole para la mayordomía, en donde preparamos el chichilo de manera colectiva para un rifunto, en donde vamos desde la noche para preparar los higaditos. Entonces, estar ahora en esta mesa con personas tan importantes como ustedes, muchas gracias. Para mí, el cuarto tiempo de la cocina y de la gastronomía es con mucha responsabilidad, con mucho amor y con mucho compromiso. Gracias. Gracias, Eva. Yolita. Bueno, en lo particular para mí, la cocina son sentimientos, es familia y recuerdos. mis recuerdos. En mi caso muy particular, en mi casa no se podía uno sentar a comer hasta que no estuvieran todos. Y era el único momento en el que se reunía toda la familia para platicar. Y ahora a través de mi recorrido gastronómico por todas las localidades de Oaxaca y de entrevistar a las protagonistas de la cocina, me doy cuenta que detrás de cada platillo hay muchas historias y que antes se podría hablar del restaurante tal, pero no visibilizaban a la cocinera. Entonces, el nombre era para el restaurante o para el lugar donde se comía. Y ahora ya está cambiando esto porque ya es la que está al frente a la que se le empieza a destacar. Y cada mujer trae una historia muy interesante detrás de su cocina y trae una historia detrás de su mamá, de su abuelita y que creo que son historias que se deben compartir y que te ayudan a a darte cuenta de la importancia que tiene esta labor para la cultura de Oaxaca. Sí, desde luego creo que todas coincidimos que parte importante de la unión familiar es la cocina, o sea, es parte de mostrar el amor a nuestros seres queridos. Pocos somos los que cocinamos para uno mismo, pero también el cocinar para uno mismo implica la palabra amor, indudablemente y pues bueno, yo quiero aquí preguntarles a cada una ¿Quién fue la primera mujer que les ayudó a empoderarse? A decir, esa mujer me inspira, porque desde tiempos prehispánicos, bueno, la Malinche ha sido un personaje que ha sido mal visto a través de la historia, sin embargo, el ser políglota no es fácil, y fue una mujer que ayudó a tener esa comunicación entre los españoles y los nativos de México y que de alguna manera nos ayudó a comunicarnos a ellos con el nuevo mundo y de alguna manera proponer el mestizaje, pero siempre tenemos una mujer que nos haya inspirado. Aurora, ¿quién fue la mujer que te inspiró a ti para poder empoderarte y decir, para adelante? Bueno, yo creo que de entrada mi madre, o sea, creo que mi madre es una mujer, yo soy la séptima de nueve hijos, entonces, haber traído a nueve integrantes a la familia, haber dado vida y seguir, porque mi madre está por cumplir noventa años, y seguir inspirando, y seguir dando aliento, seguir bendiciéndonos y alumbrando nuestra caminata, sin duda ha sido mi primera gran maestra. Pero también yo creo que a mis dos abuelas, aunque no las llegué a conocer, mi abuela materna y mi abuela paterna, aunque no las llegué a conocer, creo que depositaron, siguen siendo mi inspiración, porque también creo que depositaron como esa herencia de amor por la gastronomía. Las dos eran cocineras, las dos eran, digo, mi padre cuando se refería a su mamá, era así como la que podía crear cosas que ahorita que yo en mi recorrido como cocinera por el mundo he descubierto y que tú dices, o sea, mi papá platicaba que mi abuela ya hacía el pan de yuca, el pan de malanga, el pan de camote y hacía sus propias harinas en la montaña en aquel entonces. Y creo que como estas dos mujeres antecesoras, yo creo que hay muchísimas más mujeres que son y han sido una inspiración para mí. Y en esta parte del empoderamiento, por supuesto que también y dentro de esta parte pues las mujeres poetas que sin duda alguna han ido también bajo esta parte de decir no está permitido el lenguaje, no está permitido la escritura y como la han buscado y han conquistado este espacio para que las mujeres podamos estar sencillamente esta lucha de mujeres para que nosotras como mujeres podamos estar ahorita sentadas en una silla y poder estar hablando de lo que pensamos y sentimos. Gracias. Vamos, Eva. Bueno, coincido totalmente con la maestra en que nuestra primera inspiración pues es nuestra madre, ¿no? Es la mamá porque en mi caso mi mamá es la que movía la economía de la familia. Mi papá fue un aliado y ha sido un aliado bastante importante en la vida de ella, pero la que se ha fajado y la fregona en la casa es la mamá económicamente hablando, pero también he podido recibir sororidad por parte de mis compañeras del mercado y ellas han sido también mi inspiración. Yo soy de mercado y ellas les he aprendido mucho y en los momentos más difíciles de mi vida que me he visto involucrada por defender los derechos de todas y cada una de ellas ellas han sido el motor para seguirme fortaleciendo y seguirme preparando y seguir aprendiendo porque aprendí de ellas ese valor esa tenacidad la mujer de mercado es muy intransigente es muy intransigente la mujer de mercado pero tengo la fortuna y tengo la suerte de poder tener compañeras que de alguna manera sufrimos de la misma de la misma injusticia dentro de la comunidad y que crecimos juntas entonces el empoderamiento que he adquirido dentro de mi comunidad ha sido colectivo entonces si me he inspirado mucho en ellas señoras muy grandes jóvenes también que de alguna manera se nos ha involucrado dentro de lo que es el tema del empoderamiento si ha sido definitivamente la mujer tlacolulense bueno yo fui una lectora muy precoz y creo que una de las primeras mujeres que me inspiró es a la que mencionas hace rato a Sor Juana Inés de la Cruz después me enamoré de Rosario Castellanos y ya en la edad adulta hasta ahora sí que lo confieso hasta de adulta fue que me di cuenta de la importancia que tenía mi madre en mi vida porque yo era una mujer tan discreta que la verdad yo jamás me di o sea jamás nos hizo que nos diéramos cuenta de todo lo que tuvo que pasar entonces yo me doy cuenta de esto ya siendo adulta y desde que me dedico al periodismo gastronómico todas y cada una de las mujeres que he entrevistado son un ejemplo para mí de todas he aprendido mucho y todos los días aprendo algo nuevo de ellas yo quisiera transmitirle a la gente que nos está viendo vía Facebook e Instagram desde las redes del municipio de Oaxaca de Juárez acá hay una una vibra muy hermosa cuando y se me enchina la piel cuando hablamos de la mamá y de las personas que nos inspiran y realmente hay esa emoción por comentarles y por decirles porque creo que todas las que estamos acá somos mujeres apasionadas porque como decía Sor Juana Inés de la Cruz y la traigo mucho a la reflexión de nosotras el día de hoy porque a ella se le prohibió leer y escribir en el siglo XVII pero nunca le dijeron que se le prohibía pensar y ella decidió pensar a través de la cocina y ella decía que si Aristóteles hubiera cocinado más hubiera reflexionado y filosofado más entonces para ella era un privilegio estar dentro de la cocina y ver cómo se transformaban simplemente los huevos a diferentes temperaturas con diferentes técnicas y esa parte científica filosófica le hacía a ella y le permitía ver cómo se transformaba la vida y de alguna manera también al dar esos recaditos de chocolate que estaban en forma de mazapán y adentro tenían mensajitos en donde mandaba a ciertas mujeres de otros conventos a mujeres novohispanas a mujeres de otras castas les mandaba recaditos acerca de la situación política que ellas vivían en esa época eso realmente era una mujer que se estaba jugando el todo por el todo y considero que las mujeres así somos nos jugamos realmente la vida por otra mujer y creo firmemente que en esta época estamos tratando de romper el paradigma de que una mujer es enemigo de otra mujer pero me gustaría que me contaran el día de hoy cómo han apoyado ustedes a otras mujeres a través de su gastronomía por favor yo ahorita me viene un recuerdo justamente ahorita que comentas esta parte de cómo las mujeres nos cuidamos entre nosotras yo recuerdo cuando era niña les platico yo creo que soy la séptima entonces la cocina de la casa era grande recomer a siete más dos más toda la gente éramos muchísimos y entonces en la cocina había en la casa había un molino había una tienda y entonces mi mamá tenía dos dos personas que la ayudaban a la cocina y en la cocina yo escuchaba que se reían mucho las mujeres entonces yo entré a la cocina porque yo así así creí que la cocina era alegría era desbordante porque ellas reían todo el tiempo pero era muy bonito porque yo era una zona prohibida para nosotros porque se utilizaba pues pura lumbre entonces el fogón era grande el horno de comiscal y entonces era muy riesgoso que como niños anduviéramos en esa zona y entonces las mujeres me decían ven y ya me decían si tú fueras mujer podrías meter tu mano al horno y yo les decía yo les alegaba que yo era mujer ¿no? yo les decía soy mujer igual que ustedes y me decían no me dijo si fueras mujer pudieras meter tu mano al horno esa fue una frase que me quedó por años y yo decía no entendía pero yo yo alegaba que era mujer pero claro yo era una niña no era una mujer entonces cuando logro entender este gran mensaje de aquellas mujeres o sea o sea verdaderamente esa las honro ¿no? porque digo como una mujer como las mujeres nos cuidamos entre mujeres más allá de que les hubiera regañado a mi mamá si yo me quemaba y metía yo la mano al horno ¿no? porque la primera vez que lo hice casi forraron el horno ¿no? porque yo les dije ahora sí quiero meter mi mano al horno bueno casi estaban o sea cuidadísimas porque el horno del comiscal el barro se llega a calentar tanto que si rosa con tu con tu piel de tu mano pues se te levanta ¿no? entonces la quemadura es grande entonces como las mujeres nos cuidamos entre mujeres o sea yo era una niña no era una mujer y eso tenemos que entenderlo muchas veces ¿no? porque en ocasiones creemos que estamos preparadas para otras actividades más fuertes que la que corresponde a esa etapa como mujer ¿y qué es lo que yo hago? creo que los 20 años que llevo trabajando con el restaurante lo que hago justamente es buscar crear estos ambientes dentro del restaurante donde las mujeres podamos ser escuchadas donde saber qué es lo que pasa donde saber cómo qué es lo que está pasando más allá de este trabajo para el cual están contratadas facilitándoles las actividades pero sobre todo escuchándoles y compartiendo con ellas como esta otra manera de ver el cocinar para los otros ¿no? esa gran oportunidad que tenemos los que servimos una mesa más allá del trabajo que implica pero esa gran oportunidad que tenemos de convivir y de servirle en su caminata al otro ser humano entonces creo que en eso así ha estribado mi trabajo ¿no? en también visibilizar el trabajo que ellas hacen ¿no? porque el trabajo que hacemos en un restaurante no solamente es el trabajo que yo hago o el que el trabajo sino también con el trabajo que ellas hacen y ha sido viajar con ellas fuera del estado y ir y ser acompañar y que disfruten también de este otro espacio o ir a otros restaurantes también a comer con ellas es una manera también de ayudarles a empoderarse y también que vean la otra parte de la vida pues bueno yo creo que y no creo no sino lo hemos estado haciendo uno de los principales puntos del empoderamiento es enseñarles que tenemos los derechos que tenemos derechos y que somos mujeres y que todas valemos lo mismo no hay aquí género aquí hay derechos y todos son universales y desde el momento de enseñar el tema de derechos desafortunadamente en las comunidades es hacer vulnerables a las mujeres porque cuando una mujer piensa diferente en una comunidad se vuelve enemiga de la sociedad y es estigmatizada y es vista de peor manera a veces hasta por la misma familia entonces dentro de lo que hemos estado haciendo no solamente dentro de la gastronomía sino dentro del tiempo que tenemos conocimiento del tema de lo que son los derechos de las mujeres y el empoderamiento de la mujer es hablar de los derechos pero también darle herramientas para que ellas sean generalmente sustentables ellas mismas lo aprendí de mi madre lo aprendí de la gente del mercado que desde cualquier ámbito en el que estén sentadas si nosotras somos autosuficientes económicamente hablando vamos a dejar de sufrir violencia entonces eso es lo que hemos estado haciendo estos últimos años hablarle a las mujeres de los derechos de los derechos brindándoles capacitaciones acercándolas con las instituciones para que sean capacitadas para que sean conocedoras de que también nosotras podemos emprender y que podemos iniciar un negocio llámese como se llame para que seamos solventemente económicas y podamos hablar con ese deseo de decir tengo mis derechos soy una mujer empoderada y soy una mujer que voy a transmitir este conocimiento de empoderamiento con otras mujeres yo creo que el aspecto económico es algo muy importante para una mujer muchas de las mujeres que sufren violencia no pueden romper ese vínculo porque son dependientes económicos de su agresor el que muchas mujeres ahora de las con las que he platicado que tal vez trabajaban para alguien o que no trabajaban y se hayan animado a poner su propio restaurante o den clases de cocina y yo publiqué la entrevista ya sea la entrevista de semblanza la nota del restaurante de la inauguración pues ha hecho que la gente empiece a llegar al lugar o sea lo que sí he notado es que cuando yo llego en muchos de ellos proyectos nuevos pues no hay nadie en el restaurante o o en el lugar donde están dando sus clases de cocina y cuando vuelvo a ir después pues ya empieza a llegar la gente aparte de que me empiezan a escribir dónde queda a qué horas abre cuál es el menú y entonces mi público es gente que le gusta comer que le gusta comer bien entonces yo ahorita puedo tener la certeza de que lo que yo publique va a tener un buen un resultado positivo para las personas que les publiqué entonces es una forma o sea no lo realmente yo no lo hice o sea no si es uno de los objetivos es el promover el consumo local y aunque sí pienso o sea sí pienso en bueno vamos a ayudar a a fulanita ¿no? para que crezca su lugar o sea es más en sentido periodístico lo que yo escribo pero yo creo que el hacerlo en forma profesional aunque a diferencia de por ejemplo los influencers que ellos son ellos así de veanme comiendo ¿no? veanme cómo estoy comiendo este veanme en este lugar ¿no? este mi trabajo es completamente diferente porque esto es periodismo es más serio y eso yo creo que ha ayudado mucho a dar a conocer a estas mujeres a su cocina sus proyectos e incluso me han escrito de actualmente Leche con Tuna la LEN en 104 países de los cinco continentes y me han escrito de varios países para decirme que viajaron a México que vinieron a Oaxaca y que fueron a Puerto Ángel o fueron a tal lugar a conocer la cocina de fulanita ¿no? entonces yo creo que es una forma de apoyar a las mujeres y de ayudarlas a empoderarse mujeres que antes y cuando yo las entrevisté o sea creo que la mayoría ha llorado conmigo porque realmente se sentían invisibles porque tuvieron una vida muy dura y yo creo que el hecho de o sea tan solo en el momento en que se publica y que les empiezan a escribir que las felicitan por su proyecto y y toda la gente que les empieza a dar mensajes como de aliento yo creo que eso las ayuda a empoderarse entonces creo que es una forma de aportar un granito de arena para todas estas mujeres tan valiosas que tenemos en Oaxaca sí, claro hay historias increíbles no en el caso de nosotros tenemos a Lady ella viene de Jogocotlán es la historia de de una de nuestras proveedoras de aguacate y justamente a lo mejor nos da diez pesos más caro el aguacate pero seguimos comprándole a ella por dos puntos importantes el punto es porque es un consumo local directo y el segundo punto que es muy importante es porque ella tiene un hijo en el teletón entonces lo que ella genera de la venta del aguacate lo ocupa para llevar a su hijo a las terapias entonces yo le mando un saludo a Lady que nos entrega cada tercer día y me gustaría muchísimo que cada una de ustedes me contara la historia todas generamos consumo local evidentemente pero me gustaría que me contaran la historia así como Lady alguna historia que ustedes tengan de alguna proveedora que ustedes por medio de su compra de su consumo local le están apoyando bueno nosotros desde que abrimos el restaurante por el mismo origen que tiene que es comida ismeña y por el objetivo justamente que tenemos de transmitir nuestra cultura a través de nuestra cocina y de mantener este vínculo con la región del Istmo de Tehuantepec a través del consumo de productos justamente como el totopo el camarón el queso seco el achiote el pan bollo la crema el queso el maíz tostado mantenemos tenemos proveedoras a través de las cuales consumimos este producto porque pues inicialmente era muy muy cómodo de alguna manera buscar a la familia para que nos trajera cuando no había chance de comprar y de pagar y entonces la familia nos los mandaba ya tiene ya bueno llevamos 20 años con el restaurante y tenemos ya una red de proveeduría a través de mujeres de San Blas Atempa y entre ellas ahorita que mencionas justamente entre ellas tenemos a la señora Almadelia que ella nos ella su hija su familia elaboran los totopos que nos hacen llegar y también hace poco justamente platicando con ella porque vino a cocinar al restaurante a hacer unos pescados a enseñarnos a hacer unos pescados al horno y yo le decía pues quédate un día más ¿no? o sea te pagamos para el hospedaje para que te quedes y disfrutes de la fiesta ya que tú estuviste en el trabajo todo el día y entonces ella nos decía justamente bueno es que me tengo que ir porque tengo un hijo con capacidades diferentes ¿no? y tengo que utilizar pañales y tengo que apoyarme con toda esta parte y entonces todo este trabajo que hago justamente me ayuda para resolver esa problemática que tenemos ¿no? entonces creo que pero además Almadelia es una mujer tan alegre o sea creo que eso es algo tan bonito de que a pesar de tener esta dificultad en casa como como su propia alegría y su propia fortaleza y su propio empoderamiento de mujer que pues no es fácil viajar de seis horas del Istmo acá este preparar totopos o comprar totopos con algunas otras personas subirlo al camión venirse establecer ir a comprar el camarón y hacer como toda esta red de proveeduría sé que no es fácil sin embargo lo hace y lo hace con toda su alegría con toda su fortaleza bueno desde la cocina he tenido la oportunidad y no solamente desde la cocina sino también desde el mercado tengo una anécdota muy bonita en el 2015 empecé a hablar del tema de derechos a las compañeras del mercado y fuimos víctimas después de violencia política por ese tema en el 2017 pero las defendí y yo me a mí me sacaron pero ellas se quedaron y para mí fue un paso muy importante porque fue en donde me comuniqué con la gastronomía a raíz de este lamentable incidente y en la pandemia cuando todo se cierra estoy hablando porque defendía productoras defendía a la gente que sembraba en los huertos defendía a las de Quialana defendía a las de San Marcos La Pasola defendía a las de Unión Zapata las de San Miguel y gracias a la gastronomía empecé a salir a otros estados y empecé a leer de otros países y me di cuenta de cómo venía la pandemia y que se habían cerrado países enteros y que la gente estaba batallando por comida entonces afortunadamente antes de que llegara la pandemia a México pues la ley nos da la razón y recuperamos el puesto del mercado pero yo ya estaba metida en el tema de la gastronomía entonces ya no quería yo regresar al mercado pero recupero el puesto del mercado y de repente se cierra todo y pues por necesidad pues tengo que vender verduras porque la comida ya no se vendía entonces recuperé el puesto del mercado y lo que hice fue hablar precisamente con esas compañeras y les dije las cosas se van a poner difíciles y tenemos que sembrar tenemos que sembrar porque nosotros tenemos que ser el sustento de nuestras familias porque que vamos a hacer y fue tanto el cariño de la gente del mercado de esa gente que tenía sus pequeños huertos en las comunidades que empezaron a sembrar y en abril en mayo cuando todo se cerró Eva tengo calabaza tráeme las cajas que tenga Eva tengo ejotes tráeme los huertos que tenga Eva tengo rábano tráemelos Eva tengo cilantro tráemelos y fuimos sustento para esas familias y fueron sustento para mí esa es una anécdota muy bonita y una vez después del año pasado que tuve la invitación de participar en el encuentro de cocineras tradicionales y que inicio con este bonito proyecto porque yo no tenía restaurante yo me dedicaba a la venta de moli chocolate pero en otros estados y de manera este rodante podemos decirle así y me establezco gracias a a este bonito proyecto de cocineras tradicionales en el estado de Oaxaca me establezco y a raíz de que empezamos a a traer a los medios que se que quieren conocer y que quieren conocer y probar nuestros platillos y darlos a conocer lo único que hago es a ver mira si te doy una entrevista pero hazme un favor ve a hacerme un recorrido en el mercado o en los videos sé que he tenido la oportunidad de promocionar mi comida mi cocina lo primero que digo sabes que llévame hacer un recorrido en el mercado y de esa manera he vuelto a recorrer los puestos yo tengo un puesto de verduras en el mercado pero ningún video de los que tengo en las redes sociales o en alguna plataforma sale mi puesto salen las compañeras del mercado no hay con leche con tuna también lo hemos hecho con Yolita entonces salen las compañeras del mercado entonces esa es una anécdota muy bonita que yo tengo a raíz del empoderamiento de otras mujeres y más ahora yo creo que tiene que ser un bienestar colectivo Yolita bueno yo no puedo hablar de proveedores porque yo no me dedico a la cocina pero si me pides una historia yo te hablaría de la última historia que publiqué de una cocinera y que precisamente hoy en la mañana un joven que pretende abrir una heladería que tiene dos meses que está rentando el local y no lo ha abierto porque me dijo que no ha podido comprar los conos de los helados entonces yo le hablaba de esa mujer Lupita Añorbe le decía ella no tiene ella vive el día le dije no tiene 800 pesos para pagar el paquete de hojas de plátano que necesita para sus tamales así que tiene que comprar por menudeo le digo o sea cómo es posible que pongas de pretexto que no tienes para comprar conos de helados o sea y la historia de Lupita que es una mujer que tiene cuatro hijos y que ha salido adelante sola pues la verdad es que es un ejemplo porque ahora sí que se la parte todos los días para salir adelante y y es una y es una historia que además en lo particular a mí me causa mucha satisfacción porque a raíz de que se publica el segundo video no hay un solo día y a todas horas me están pregunta y pregunta dónde vende sus tamales porque no tiene un puesto fijo sino es ambulante dónde vende a qué horas vende vende tamales de tichinda que es la tichinda ¿no? entonces no han dejado de preguntar y yo estoy segura que eso de alguna manera contribuyó a que ya empiece a vender un poco más tamales entonces de esta historia que es la última que se publicó de una cocinera pues me siento muy contenta de que de alguna forma se le haya podido ayudar a que yo espero que igual y ya pueda comprar el paquete de ochocientos pesos sin estar pensando no me alcanza ¿no? entonces esa historia muchas gracias Yolita también por presentar a esta gran amiga y esta gran mujer desde luego que es Lupita Añorbe ella es cocinera tradicional y como bien lo dice Yola pues hace unos deliciosos tamales de tichinda que son mis preferidos la verdad la tichinda la adoro y el día de hoy está acá con nosotros también Lupita Añorbe y justamente platicamos Lupita para ti que nos contaras la historia de algún proveedor perdón proveedora que tú tienes y como la has apoyado porque indudablemente estamos tratando de romper el paradigma de que una mujer es el enemigo de otra mujer sino por el contrario que las mujeres somos solidarias hacemos sinergias y me gustaría mucho Lupita que nos contaras con quien hace sinergia a quien apoya a Lupita a pesar de ser apoyada también adelante Lupita Hola buenos días a todos un poquito ronca he estado trabajando gracias pues por la invitación también que me hicieron en participar en el llano en el tianguis gastronómico ahí estamos nos pueden encontrar de aquí al 25 mira tamales la costeñita no es nada más yo podríamos decir soy la dueña y soy la única soy una vendedora ambulante como se los he dicho a todos soy y me siento orgullosa y le digo vamos a hacer una asociación de vendedoras ambulantes le digo Lupita Añorbe no nada más es es la que vende los tamales es la que compra la hoja de plátano a las señoras del mercado de abasto es la que manda a traer la tichinda desde Corralero Oaxaca que gracias a todos los que me apoyan en traerla que créeme que a veces no completa uno para la costalía y dices tú ching me faltan cien doscientos pesos y te dicen va Lupita y va échale ganas mañana espero el depósito a las cinco pero tú échale ganas vamos para adelante sin esa gente Nermice Ramírez sus hijas y todos los de Corralero porque generalicemos ella va y le compra pues a quien en el momento tenga tichinda la mano y la haya sacado fresquecita y no las manda se la trae hasta putla tiene que cargar la costalilla tiene que andar cargando la tara a veces se queja y me dice oye tú aunque sea mándame para un refresco más y uno con gusto se lo manda porque porque el producto llega bien llega fresco llega pues llega rico entonces pues que más pues las personas que nos venden el chile costeño los camarones las personas que no venden la carne de puerco esos carniceros que Peque y algunos otros que conozco que le digo oye no seas malito fíame dos tres kilos de carne voy a hacer tamales me viene a te lo pago y dicen va Lupita ahí va entonces oye no tengo manteca pues fíame dos tres kilos y ahí va y al otro día pues tú tienes que quedar y lo que te quede pues ya es tuyo y si sobran dos tres tamales pues para tus hijos yo creo que que somos muchos no nada más soy yo yo represento pues pues al mercado de abastos a todos los de corralero a todos los costeños el chile costeño lo que lo que conlleva desde el momento que lo siembra como decía la compañera acá este pues es una red ¿no? hago tamales de tichinda de camarón de chikatana chikatana mi abuela mi abuelo mi padre mi madre Bernardino y Felicitas Zabaleta son de Guajintepet Guerrero entonces yo cuando es el tiempo de que ya salen las chikatanas que ahora si se dieron a desear por lo regular estoy en la página y viendo a ver dije yo yo vio en la costa ya van a avisar a ver a cómo está el kilo de chikatana que ahora si pues elevo el precio imagínate toda esa gente que tiene que levantarse dos, tres de la mañana para ir a recolectar las chikatanas y que nos lleguen hasta acá que nos lleguen acá a Oaxaca pues dices tú cuánto a doce horas de acá pero a veces llegan hasta Estados Unidos llegan hasta otros lugares tanto los tamales tanto la chikatana los productos yo estoy agradecida con todos con todos los que me han apoyado con los que han contribuido y también a los que nos han cerrado las puertas porque gracias a esas personas que nos han dicho sabes que no uno no se cae sino uno para arriba para arriba para arriba y si de allá arriba nos caemos nos volvemos a levantar porque dice que nosotros no tenemos suerte yo de mi parte yo no tengo suerte en los negocios tengo bendición bendición de Dios para mí eso yo estoy muy agradecida tanto con las personas de Corralero con las personas del Marisco las señoras a veces no me da tiempo que me lo manden y las señoras del mercado las marisqueras del mercado pues me han echado la mano todas tengo una amiga no recolectamos muchas chikatanas ahora en la costa entonces una dice oye me trajeron de la sierra viene limpiecita viene buena te doy dos tres kilos sé que vas a trabajar allá en el llano te doy dos tres kilos y trabájalos y así nos vamos dando tú me pagas y te doy otros dos tres kilos por eso he estado pues deleitando los diarios con tamales de chikatana no porque tenga mucho dinero porque dice ay tienes no a mí me han ayudado toda esa gente que vende yo les ayudo a mí ustedes me ayudan comprándome un tamal yo ayudo a toda esa gente yendo a comprar la hoja la tichinda los chiles los tomates el ajo que es muy importante los tamales de chileajo pues llevan ajo y son indispensables también para una buena comida traemos una gran red yo en lo particular traigo atrás de mí me veré sola con mis cuatro niños pero atrás de mí traigo un ejército podría decirlo sí, gracias gracias Lupita y yo creo que cada una de nosotras tiene historias así, ¿no? que hacemos sinergias y que sin querer de repente dices bueno estos negocios gastronómicos tienen ese encanto no puedes amanecer sin dinero pero con la bendición ya te llega algo, ¿no? para poder seguir esta cadenita gracias a cada una por seguirnos compartiendo parte de estas historias tan increíbles y justamente la semana pasada estábamos en la Ciudad de México y a mí me tocó el sentimiento tremendo cuando pues nuestro negocio al igual muy local de repente nos vimos en unos premios con con marcas enormes marcas de gran renombre que están haciendo temas por una cultura de conciencia alimentaria y de repente veo nuestro negocio que es local y al lado de esas marcas y recordé algo importante todos tenemos una inspiración ¿no? en mi caso sigue siendo la inspiración de mi familia de rescatar gastronómicamente nuestras recetas pero quiero que cada una de ustedes me diga brevemente ¿quién es la inspiración para esta gran mujer que representas? Aurora pues mira yo creo que sin duda alguna en la caminata de la vida uno va encontrando muchísimas fuentes de inspiración ¿no? uno mismo como mujer llega un momento que se vuelve inspiración de uno misma pero también creo que cuando como mujer ejercemos este derecho de la maternidad nuestros hijos también se vuelven una inspiración cuando tenemos la gran fortuna de tener nietos pues también nuestros nietos se vuelven la inspiración pero cuando venimos también tal vez de esta cultura tan fuerte como la nuestra ¿no? donde la familia es una una fuente de inspiración y de empuje donde las mujeres las redes que vamos construyendo que vamos acompañándonos que vamos conociéndonos también cuando soñamos sobre este mundo igualitario sobre este mundo armonioso sobre este mundo de libertad sobre este mundo donde todos podemos expresar lo que pensamos también cada una de las mujeres nos volvemos fuente de inspiración porque nos contagiamos ante esta ante esta alegría ante este crecimiento cuando vemos a una mujer cuando uno se libera de toda esta parte del egoísmo justamente lo que queda es esto alegrarnos por la alegría del otro de la otra ¿no? entonces vemos esta parte en 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 nuestros áreas de trabajo en nuestras familias en nuestra sociedad vemos esta cercanía justamente de tantas y tantas mujeres y de tantos hombres también porque también creo que esta lucha no es o esta caminar es justamente cuando buscamos un trato igualitario buscamos también un trato de respeto y de igualdad también es de los dos lados ¿no? porque gracias justamente a todos los a una sociedad donde se pueda dar este equilibrio entre la contribución de los hombres y las mujeres donde podemos conseguir verdaderamente una sociedad con mayor estabilidad ¿no? hace ratos comentaba algo muy importante Eva y que yo también vengo de una familia donde decía mi padre me enseñó no hay gente todos somos exactamente igual no hay gente de primera de segunda de tercera sino y entonces llevar esa parte de la igualdad a nuestra práctica y a nuestro caminar diario creo que también se vuelve justamente como esta tarea que tú contagias que tú das que tú enseñas porque como enseñamos a nuestros hijos a través de nuestra propia práctica ¿no? entonces creo que todos ahorita esta mesa misma se vuelve una inspiración por el propio trabajo que estamos haciendo cada una ¿no? y que creo que ahí es tan importante el trabajo que hace nuestra querida porque hace visible como toda esta parte que en ocasiones nos ayuda a nosotras mismas que estamos en la cocina voltear a ver a otras compañeras que estamos justamente en la misma caminata Sí justamente por eso fue la idea de invitar a Yola porque ella está visibilizando a gente que no ha sido visibilizada porque recordemos como dijo Eva la cocina a veces nos ha esclavizado en algunas generaciones ahorita nos podrán ver a nosotros ya con cierto empoderamiento pero indudablemente en el caso de nosotros por ejemplo mi tatarabuela siempre cocinó para la población y se les pagaba con una despensa no había una compensación económica y podemos hablar de muchas historias así pero sigamos Yolita ¿quién es tu inspiración? Definitivamente me inspiran todas estas mujeres con las que he platicado y que han tenido la confianza de contarme su historia son mujeres a las que admiro profundamente y de las que no te imaginas la alegría que me da cada que veo que las invitaron a un evento que las visito y veo que su restaurante está lleno o que les dieron algún reconocimiento o sea yo me he preguntado muchas veces si será ético hacer mi amigo de ellas pero porque yo creo que en ninguna otra rama del periodismo puedes decir entrevista a fulano y es mi amigo entrevista al político tal y es mi amigo pero yo me siento o sea yo siento que desde el momento en que me dejan entrar a su cocina que es como lo más íntimo o sea ya se abre una amistad entonces te digo tengo esa controversia pero todas estas mujeres incluyéndote son inspiración todos los días muchas gracias Yolita a ver Eva quien es tu inspiración pues la verdad primero soy yo ha habido momentos en que he estado mal emocionalmente y te levantas con el ánimo hasta el suelo hasta el piso y cuando te ves en el espejo y dices mírate o sea eres Eva principalmente ser mi propia inspiración y salir porque te das cuenta de que tienes que mostrar una cara fuerte y fortalecida delante de tus hijos delante de tus hijos tus hijos en el caso de mis hijos yo no me gustaría que mis hijos vieran a una mujer derrotada al contrario ellos porque porque si van a ver a una mamá débil ellos van a ser débiles entonces de ahí todas y cada una de las personas de las que he aprendido cosas buenas y de las que me han fortalecido pues también son inspiración desde el momento en que abres los ojos y ves a alguien de pie y sales a la calle y te saludan y ves todas sus historias de vida como bien lo dice Yolita la verdad para mí son inspiración a lo mejor ustedes ni siquiera se dan cuenta pero yo las he seguido por mucho tiempo por mucho tiempo he amado mi estado desde el momento en que me di cuenta de toda la riqueza gastronómica que tenemos en el estado o sea era una mujer que estaba en un puesto de verduras de dos metros por cuatro y lo que peleaba yo era el medio pasillo de enfrente de mi puesto porque era el que yo vendía pero cuando empecé a vender mi mole mi chocolate y empecé a darme cuenta de la riqueza gastronómica que tenemos en nuestro estado ha sido mi inspiración el haber coincidido con la maestra Celia Florian en el encuentro de cocinas tradicionales fue lo máximo para mí en ese momento cuando tuve la oportunidad de sentarme con la maestra Abigail Mendoza y estar con ella y escucharle y aprenderle lo máximo para mí estar ahorita con ustedes es un sueño para mí entonces han sido inspiración si lo han sido hemos tenido inspiraciones y espero que en algún momento de la vida podamos seguir coincidiendo y hacer cosas así bonitas para que las mujeres sientan que no están solas y ahora nosotras ser inspiración de muchas que ahorita están con el ánimo hasta el suelo sufriendo violencia y que no saben qué hacer Lupita tu inspiración brevemente pues mis hijos no yo fue una niña abandonada me abandonó mi mamá a los tres años a mi hermano de meses entonces cuando me deja con mis tías mis tías me hicieron cuidar a mis primos y mis abuelos me llevaron a mártires de Tacubaya porque yo estaba en Guajintepe Guajintepe es Guerrero y me voy a Tacubaya pues mi abuela me empieza a enseñar a hacer tortillas muy chiquitas siete años ocho años y me empieza a decir aprende porque el día de mañana que no digan que no sabes hacer nada entonces empiezo a aprender con la vecina con otra vecina con fulana sutanas y nos empiezan a invitar a eventos de hoy es el día del santo fulano y ahora le vamos con el santo y vamos a hacer la comida entonces mi inspiración primero son mis hijos mis cuatro niños el que no les falte un plato en la mesa no les falte un taco y mi pueblo Martínez de Tacubaya porque realmente pues yo no soy de ahí pero ellos me han recibido me han recibido con los brazos abiertos y una ocasión yo dije en una entrevista que me hicieron en el periódico me sacaron un periódicaso le digo este con mi amiga Cari le dije es que yo soy de Guajintepe Guerrero dice pero donde donde aprendiste la gastronomía en Martínez de Tacubaya entonces le digo sabes que voy a ver fui a mi pueblo y le pregunté a varias señoras ya adultas y le digo yo de donde soy porque yo no me sentía de donde era no sabía de donde era tú eres de Martínez de Tacubaya Lupita ha sido catequista ha sido restandera de este pueblo ha sido una inspiración para muchos de acá porque yo siento que es así tengo varios ex alumnos que tuve en la catequesis que la samaritana que que los convivios que todo entonces hasta para aprender el credo era muy estricta para mí mi pueblo para ser más cortos mi pueblo es mi inspiración el de el de que a mi pueblo se lo está llevando se lo está llevando la corriente el de pensar que he querido ir y decirle al gobernador ayuda a mi pueblo ir ir frente de él ir delante de él pero digo no como vamos a llamar la atención enseñándoles y demostrándoles que mártires de Tacubaya tiene tradición tiene costumbres tiene gastronomía y allá en el rinconcito pegando con guerrero está mi pueblo ellos ellos son mi inspiración el que el que ayuden a mi pueblo el que se en mi pueblo mismo se levante y diga yo puedo vamos a levantarnos y vamos a sacar ese pueblo del hoyo en el que está tenemos una de las danzas que yo en lo particular sé la danza del toro de petate y la nuestra agencia el naranjo tiene una danza de la tortuga y por qué no mi sueño ha sido que algún día en una de la exa no muy lejana mártires de Tacubaya venga con su danza venga con el naranjo oaxaca venga con su su baile de la tortuga esa música coqueta esa música alegre ellos son inspiración mi costa mi pueblo mis hijos nadie más muchas gracias Lupita y justamente pues a todas estas mujeres que ustedes han tenido la oportunidad del día de hoy de escuchar su sentir de estar a punto de que las lágrimas broten de nuestros ojitos y que se nos enchina la piel realmente así es la cocina no el fogón a todas nosotras nos une nos une con diferentes ingredientes pero sobre todo con el ingrediente principal que es el amor yo quiero que se despidan cada una comentando sus redes sociales su emprendimiento que que lo mencionen y que bueno que le den un breve mensaje a las mujeres para decirles que sigamos adelante cada una de ustedes por favor yo primero bueno mi nombre es Lupita y tengo un negocio que se llama Tamales La Costeñita así me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook en Instagram y pues me encuentran todos los martes en la reforma de nueve de la mañana a doce del día vendo tamalitos ahí y en Villa de Etla los miércoles muchas gracias a los de Villa de Etla porque me dan un espacio todos me dan un pequeño espacio para que yo grite desde ahí y venda mis tamales muchas gracias y este estoy a la orden me pueden contactar al 951 566 16 36 y pues a todas esas mujeres que sienten que pues que el mundo se les acaba que ya no pues que ya no pueden salir adelante si se puede se puede si sientes que toda tu familia te da la espalda si sientes que tus amigas tus amigos deben de ayudarte te juzgan deben de echarte la mano pues te hacen a un lado tú puedes sola tú levántate bañate échate un bañito levántate y di yo puedo en el nombre de Dios yo voy a ir adelante voy a salir claro que si se puede entonces pues yo más que nada eso decirles que pues bueno pues mi nombre es Eva Quino soy originaria de Tlacolula de Matamoros y en Tlacolula de Matamoros tenemos la cocina tradicional de Nanavira así nos encuentran este en Facebook como Nanavira en la página de moles y chocolates y también nos encuentran en la página de cocina tradicional y pues en el Facebook también me encuentran como su amiga Eva Quino y estamos en Instagram como cocina tradicional también también un mensaje o que pudiéramos dar a las demás mujeres es de que pues no nos cerremos no estamos solas tenemos aliados busquémonos ayuda en casos de violencia en casos de temas de faltas económicas no estamos solas como bien dice aquí nuestra compañerita de los tamales la gente de mercado es muy generosa y cuando nos ven que somos mujeres trabajadoras efectivamente la gente de mercado no nos cierra la puerta la gente si encontramos a la gente correcta podemos seguirnos empoderando y seguimos creciendo busquémonos no nos cerremos no nos encerremos sino busquemos y sigamos luchando por nuestros sueños y por cada uno de nuestros proyectos muchas gracias soy Aurora Toledo Martínez originaria de San Miguel Chimalapa pero crecida en Asunción y Saltepe, Oaxaca y bueno que les diría yo a las mujeres yo creo que es importante seguir los sueños o sea no dejemos de soñar porque la medida que soñemos creo que vamos a poder realizar lo que nosotros buscamos y que vemos hoy en día muchas mujeres creo que cada vez que una mujer se muestra se hace visible es justamente para ayudar a otra mujer entonces en esa en esa en esa disposición creo que estamos los que estamos en esta mesa en la mejor disposición de que cuando alguien se acerque y quiera decir es que no sé por dónde pero quiero hacer mi realidad mi sueño quiero vender esto quiero vender comida o quiero estudiar gastronomía o quiero que lo que quieran se puedan acercar a buscarlo porque creo que hoy en día habemos muchísimas mujeres que así como todas las mujeres que hay detrás de nosotras creo que habemos muchas mujeres hoy en día que seguimos trabajando para abrir caminos también a otras mujeres mi proyecto es Sandunga Saborismeño y Sandunguera y las redes son arroba Sandunga Sabor Twitter nos puede encontrar como Sandunga guión bajo sabor y en Facebook como Sandunga Saborismeño estamos a sus órdenes y nos encontraría justamente a recibirlos bueno soy Yolanda escribo para Leche con Túnez hacemos periodismo gastronómico y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Leche con Túnez a excepción de Facebook que es arroba Leche con Túnez MX y yo durante muchos años trabajé con mujeres que sufren violencia y les puedo decir que aunque parezca muy difícil si se puede salir y aunque sientan que les dio la espalda a su familia a sus amigos porque algo característico de las mujeres que sufren violencia es que ya las hicieron quitar todas sus redes de apoyo quiero que sepan que hay mujeres que están sufriendo situaciones peores y aún así han logrado salir adelante así que sí se puede o sea sí se puede es difícil terminar con un círculo de violencia pero sí se puede y se puede salir adelante y hay un montón de lugares donde les pueden dar todo el apoyo psicológico médico legal para poder brillar como personas ese sería mi mensaje de verdad estoy muy agradecida con todas ustedes porque hayan aceptado esta invitación para estar acá conviviendo y sobre todo haciendo estas sinergias tan importantes y para que todas las mujeres sobre todo que nos están escuchando y que nos van a ver a posteriori también sepan que estos círculos de violencia se puede salir y evidentemente hay mucho apoyo gubernamental podemos aprovecharlo muchas gracias a la licenciada de Yanira Altamirano Gómez regidora de igualdad de género y ciudad educadora al municipio de Oaxaca de Juárez por darnos este breve espacio en el que podemos nosotros convergir con todas nuestras ideas y esta apertura y libertad de expresión que pudimos tener el día de hoy muchísimas gracias soy Tania Arenas la reina de los moles me encuentran en Instagram y Facebook como la reina de los moles y como la rosa restaurante y bueno estoy muy orgullosa de haber nacido en una dinastía gastronómica y sobre todo en un matriarcado gastronómico que hoy en día pues sigue sobreviviendo a estos tiempos muchas gracias gracias a todos ustedes gracias Eva gracias Lupita gracias Aurora gracias Yolita y nos vemos en la próxima gracias al municipio de Oaxaca de Juárez